El problema es que no estamos entendiendo que este es un fenómeno sui generis y estamos tratando de aplicarle medidas convencionales para algo que es absolutamente sui generis. Entonces, ¿y es sui generis por qué? Porque no enfrentamos a una organización formal, a una organización tradicional, sino que enfrentamos a una cultura criminal que ha ingresado al Perú. Entonces hay una cultura criminal que se ha unido a la otra cultura criminal peruana, nata, propia del país. Y esto está creando, lamentablemente, una situación, llamemos así, de tormenta perfecta de lo que es la criminalidad de hoy y la que va a ser más adelante. ¿Que podría ser peor? Va a ser mucho peor. Se lo digo con absoluta responsabilidad, porque si no entendemos el fenómeno que tenemos hoy aquí en el Perú, si no entendemos el pasado, de dónde viene esta cultura criminal que nos está atacando, todas las organizaciones criminales que han entrado, todo lo que hagamos, todo, es inútil. ¿Qué implica peor? ¿Llegar a zonas liberadas, como ha ocurrido en Centroamérica? A ver, las características de esta cultura criminal son tres. Uno, vienen por la economía, o sea, vienen por el dinero, por el dinero circulante. Y ahí me detengo un segundo, ¿no? Del 100% de la población económicamente activa del Perú, el 73% es informal. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, ¿y dónde están atacando en estos momentos? ¿Acaso a las grandes empresas? Con la informalidad. Así es, toda la informalidad, y eso que recién han comenzado, ¿no es cierto? Empezó con el gota-gota, ¿no? Empezó con el gota-gota, ahora están yendo a casi todos los negocios. Sí. Negocios, y hay tres tipos de negocios, formales, informales y economías criminales. Vienen por todo eso. Esta gente que ha venido, para dar un número, en el año 2017 y 2018, Nicolás Maduro liberó casi 40.000 criminales de las cárceles, entre ellas las peores cárceles como Tocorón. Quiere decir que esta gente que tiene años en las cárceles y que domina algunas zonas está en el Perú. Pero también tenemos criminales que vienen de la parte de Brasil, como son del primer comando capital, el PPC, el Comando Bermelo y la Familia del Norte, que son tres organizaciones tanto o más criminales que los del Tren de Aragua. Por el norte tenemos a los choneros, los choneros de Ecuador y los de Colombia. Tenemos pues las Autodefensas Unidas, los remanentes de las FARC y otras. Es decir, el Perú está rodeado de organizaciones criminales que están trayendo su cultura criminal acá. Y como dije al principio, vienen por tres cosas. Uno, el dinero. Dos, por el control territorial. ¿No es cierto? Quiere decir que una vez que ellos están recogiendo este dinero de forma criminal, lo que van a querer es controlar los territorios. Este terreno me pertenece a mí, este al otro, etc. Y para eso hay pugnas, hay luchas entre sí. Y esto es en el territorio nacional, no es en Lima, no es solo San Juan de Luligancho, es en el territorio nacional. Y tercero, el poder político. Entonces, si entendemos, si logramos que el gobierno entienda que aquí hay una lógica criminal, de una cultura criminal, entonces no necesitamos solo inteligencia o solo una ley. Necesitamos primero un liderazgo fuerte, un liderazgo informado. O sea, que sepan qué está pasando, no solamente que sospechen, que imaginen y que piensen lo que les dicen sus agencias de inteligencia, que creo que en este momento no tienen toda la información. O pueden tener la información operativa, pero no tienen el concepto estratégico del fenómeno. Porque si así fuera, el gobierno tuviera un planeamiento diferente. Yo sé que el esfuerzo lo están haciendo. Hay esfuerzos gubernamentales, por supuesto. Eso no lo negamos. Y para terminar, no solamente creo eso, sino que todas las propuestas son buenas. Todas. Las motos, sacar a la Fuerza Armada seguramente para que sea a cargo de unas cosas u otras, la inteligencia, todas son buenas. Pero si todas estas propuestas, buenas y bien intencionadas, no están dentro de un marco estratégico informado, de nada va a servir. Lamentablemente, esto tiene que ver mucho con los sistemas, los débiles sistemas carcelarios y sistemas de seguridad en los países. Entonces, principalmente, y hay que decirlo con toda claridad, en países donde han habido sistemas socialistas. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, haber liberado más de 40 mil criminales. Hay organizaciones propias de Venezuela, ONGs, que informan de cuántas variedades de organizaciones criminales hay. Hay más de 40. Y más de 25 mil personas que integran este tipo de organizaciones. Ya hay bandas peores que la del Tren de Aragua, porque para nosotros eso es lo peor hasta el momento. El Tren de Aragua es la máxima expresión en este caso, pero hay bandas muy fuertes y muy parecidas como ella. Ahora, ellos han salido del país. Algunas informaciones de inteligencia dicen que han informado que, por ejemplo, esta gente que ha salido está prohibida de regresar. Muchos, si pretenden regresar, asesinan a sus familias. Entonces, esta gente también está atrapada en el Perú, ¿no es cierto?, por el sistema de Nicolás Maduro. Y eso, tal vez, más adelante, por eso es que no podemos deportar a Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque Maduro ha cerrado la frontera con el Perú. No permite que los aviones con la gente que está siendo deportada vayan para allá. Ni de Perú, ni de otros países. Chile quiso hacer lo mismo. De ningún país. De devolveron todo el avión completo. Él suelta a sus criminales, ¿no es cierto?, y no permiten que se los devuelva. Entonces, creo que una de las posibilidades de que esto comience a disminuir es la caída del gobierno del dictador Nicolás Maduro, que abriría nuevamente las puertas de su país para que ellos resuelvan sus problemas internos. Ahora, pero en un país como el Perú, tan dividido, tan polarizado, señor Gil, en donde tenemos 11, 12, 13 grupos políticos en el Congreso que no llegan a ponerse de acuerdo, donde tenemos probablemente 35 candidatos y cada uno tiene una teoría distinta, ¿no? Todos dicen, yo voy a solucionar el problema de tal manera. ¿Cómo hacemos? Porque así, como decían, ni a cañones vamos a poder acabar con este fragelo. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente es la ignorancia sobre el fenómeno. Muchos van a tener que sufrir las consecuencias de este fenómeno criminal para entender finalmente que no están jugando ningún juego, sino que estamos enfrentándonos a algo que va a definir lo que vamos a hacer como país. Por ejemplo, la derecha tendrá que entender que es mejor aliarse, ¿no es cierto?, aliarse en un solo bloque, la propia izquierda también, ¿no?, para evitar esta atomización de las candidaturas que le hacen daño al país. Necesitamos partidos fuertes, movimientos fuertes. No queremos anular a nadie, pero que entiendan que un nuevo gobierno en el 2026 necesita la participación de todos. Por eso es que hace una semana, en diversos medios donde público, he pedido una estrategia inicial de hacer una tregua política. Fíjense, todos tenemos una posición política hasta discrepante con algunas posiciones, pero viendo el problema, reconociendo que el problema nos está rebasando, es necesario llamar a una tregua política por este tema. O sea, la criminalidad no es la consecuencia de la lucha política interna en el Perú, es al revés, ¿no es cierto? La lucha política interna en el Perú hoy se agudiza con un tema central, que es la criminalidad transnacional, con esta cultura criminal que ha entrado al Perú y recién ha comenzado. No estamos al final del fenómeno. ¿Qué implicaría una tregua política? Una tregua política significaría ponernos de acuerdo en cuatro o cinco campos específicos. Por ejemplo, en el tema de la ley, ¿no? En el tema de la legislación, sin que ninguno nos favorezcamos, ¿qué es lo que favorece la lucha contra el crimen? Lo que corresponde. Lo que corresponde a darle la investigación a la policía, bajar la edad de los criminales. Que ya se aprobó ya en el Congreso. Así es. Uno. Dos. En el Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Dejar de pensar de que las cárceles dentro de tres años van a resolver el problema y usar más bien los casi dos mil locales que tienen incautados el Estado peruano para acondicionarlos, no todos, pero por lo menos los más grandes, acondicionarlos en un intercambio de obras por impuesto con la empresa privada para hacer cárceles transitorias, por ejemplo, para los que ya van a cumplir condenas, los delitos menores, los delitos no violentos, sacarlos de las cárceles grandes, liberar espacio en las cárceles grandes para que los criminales que están hoy cumplan sus condenas ahí en estas grandes cárceles. O sea, tenemos que liberar espacio y no puede pasar tres años. Necesitamos que esto se haga pronto. En el campo psicológico, por ejemplo, el gobierno comunica muy mal, ¿no? Ni sus estrategias, las pocas que pueda tener, ¿no es cierto?, ni sus acciones políticas confunde la lucha política con el tema de la lucha criminal. Entonces, necesitamos eso ahí. Y necesitamos un tercer punto, un cuarto punto, que es una inversión histórica en inteligencia. Inversión histórica en inteligencia. O sea, no... A ver, fíjese. El Salvador, el presidente Nayib Bukele, en los primeros meses de su gobierno le metió 2.500 millones de dólares a la lucha contra el crimen. Y ellos son 6 millones de personas. Y tienen un solo problema. Las maras. Aquí le metemos 230 millones... Que es la décima parte. Que es la décima parte por año. Y es más, este año le han reducido el presupuesto en 5% para el próximo año. Entonces, ¿cómo se entiende que tenemos... O sea, eso significa que no estamos entendiendo que el gran problema de la criminalidad, esta tormenta perfecta que se avecina, del cual recién estamos sintiendo las brisitas, ¿no? Este... Es un problema mucho más grave. No lo están mirando. Y eso apena y da frustración. Esa es una solución, esa tregua política que usted plantea, entonces, bajo estos conceptos. Pero la gente necesita acciones ya. La gente quiere ver resultados. Estas acciones son rápidas. O sea, ya estamos cansados de ver asaltos, robos en un colegio, asesinatos. O sea, ya esto superó todos los estándares. Se requiere, entonces, más dinero para la inteligencia. Se ha planteado incluso que expertos como usted, que forman parte de este jean histórico, y con aportes incluso hasta del extranjero, de la propia inteligencia norteamericana. ¿Por ahí podría ir también parte de esa solución? Nosotros tenemos gente experta en inteligencia. Lo que falta es liderazgo, ¿no? Falta liderazgo, falta que también entiendan el fenómeno, porque a pesar de que muchos están dirigiendo los operativos y las operaciones, no entienden el fenómeno. Por lo tanto, no pueden liderar a la organización. No necesitamos jefes engalonados. Necesitamos líderes, gente que guíe a la policía, que anime a que la policía, por ejemplo, haga uso del arma como lo hizo ayer el policía en legítima defensa, que se actúe como una fuerza nacional en cada circunstancia en la que la policía está siendo atacada. La población tiene que saber, más aún, los criminales tienen que saber que la policía no es una organización desperdigada, desorganizada, ni fragmentada. Es una sola organización que bien podría hacerles retroceder, pero necesitamos para eso fundamentalmente conocer el problema. Y lo que estoy diciendo no es que sea un plazo de tres o cuatro años, en dos o en tres meses. Ahora, ningún ministro va a resolver cómo están las cosas hoy, los va a resolver mañana. Así cambien de ministro mañana, no lo va a resolver. Podrá entrar en un camino de solución en cuatro, seis, ocho meses. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la última parte de toda esta pequeña estrategia es organizar a la población, pero no para combatir al criminal, sino para darle técnicas de protección, de protección comunal, de protección por barrios, por zonas, que entiendan que el criminal ataca a los que están solos, no a los que andan en grupo. Enseñarle a andar a la gente en grupo cuando salga de sus casas para ir al trabajo. O sea, hay cosas que también son mínimas, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a la población a evitar ser víctimas del crimen. Esto último, digamos, a ver, es parte de la experiencia. El delincuente nunca te va a atacar si son, a ver, cuatro, cinco, seis personas. No lo va a hacer. Entonces, ahí tenemos que organizarnos. Así es. Entonces, hay que mover. Mira las oportunidades que tenemos. Las juntas vecinales policiales, por ejemplo. Ahí va a ir justamente. Las juntas vecinales podrían hacer un súper trabajo, y no solamente para el tema de la seguridad, pero necesitamos a alguien que lidere eso. ¿No es cierto? Que los políticos miren eso como una oportunidad. Pero es que hay otro problema. Todos quieren liderar porque quieren salir en la estampita. Ah, bueno, todos quieren sus chapitas, sus medallitas, sus cosas. Todos quieren la tele, todos quieren cámara. Sí, yo he ofrecido por diversos medios, incluso al gobierno, ayudarlos a Don Oren. O sea, esto es que todos tenemos que ponernos la pila. O sea, todos tenemos que dar, contribuir. ¿Quién puede dar un asesoramiento a Don Oren? Ahora, bajo esas circunstancias, solamente aquellos que creemos que el país está entrando en una vorágine muy peligrosa. Sí, pues, bueno, difícil el cuadro que usted nos pinta. Si las cosas siguen así, vamos a estar en una situación mucho, mucho más compleja. Muchísimas gracias por habernos explicado.